Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Por favor, tenga en cuenta la siguiente alerta naranja hidrológica por accesos de nivel con posibles desbordes en las cuencas, Bermejo, Pilcomayo, Grande, Caine, Mifque, Mamoré, Beni, Suches, Quecajahuira, Madre de Dios y Tahuamano afectando a los departamentos de Tarija, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando. Es hasta mañana martes. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a conocer los datos del tiempo para mañana y nos vamos hasta La Paz. La mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará a los 13. En Cochabamba, la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 24. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 35 con un silo mayormente despejado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Nos vamos hasta Potosí. La mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará a los 12. En Oruro, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 17. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Chuquisaca, la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará a los 20 con un silo que estará parcialmente nublado. Veamos en el resto del país, nos vamos hasta Pando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 34. En Beni, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 35. En ambos departamentos, al silo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 22 con lluvias. Amigos, por favor recuerden, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejamos con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!